Leyendas de terror de Bolivia La esposa del condenado El esposo de María, una mujer modesta, llevó una vida sumamente licenciosa. Fumaba, bebía y salía de parranda con sus amigos. Mientras su pobre mujer hacía lo posible por cuidar la casa y a sus hijos, este hombre se metía en todo tipo de problemas. Finalmente, murió a causa de esta rutina caótica, dejando a su familia sumida en la más profunda miseria. María no sabía qué hacer para salir adelante. Un día, sus vecinos le dieron una macabra noticia. María, fíjate que por ahí anda un hombre que se parece mucho a tu esposo, preguntando por ti. No pudimos verlo bien porque mantenía la cabeza inclinada y su voz era muy ronca. Muerta de miedo, María les preguntó qué podía hacer, temiendo que fuera el difunto que había regresado desde la tumba. Los vecinos le aconsejaron que llevara siempre consigo un espejo, un jabón y un peine. Y así lo hizo. Cierta tarde, María volvía caminando a su casa cuando escuchó que alguien la llamaba. Al voltear, vio a un desconocido que se parecía mucho a su esposo siguiéndola, con la cabeza agacha. Rápidamente echó a correr y él fue tras ella. Tiró entonces el espejo entre ambos, el cual se convirtió en un mar inmenso, impidiendo que el condenado pudiera cruzar. María se salvó. Al día siguiente, la historia se repitió. El condenado fue detrás de la mujer y ella arrojó ahora el jabón, que se transformó en un gran pantano que el difunto no pudo evadir. María se salvó por segunda ocasión. Al siguiente día, el condenado volvió a perseguirla. María lanzó el peine que se convirtió en un espeso bosque plagado de espinas. María se salvó por tercera vez. Lamentablemente, el condenado no se rendía y María tuvo que ir a ver al cura para obtener una solución definitiva. Mantente siempre rodeada de niños, aconsejó el cura. Los niños son como ángeles del Señor. Ningún espectro puede acercarse a ellos. Desde ese instante, María decidió no separarse de sus hijos. Pero aún así, una noche el condenado fue a buscarla. Se apareció en un rincón de su casa, asustando a los pequeños y poniéndole a ella la piel de gallina. Por favor, no me tengas miedo. No voy a hacerte daño, le dijo él. He regresado porque no puedo descansar en paz después de todo lo malo que hice en vida. Ahora necesito mostrarte algo. Sígueme. La mujer fue tras él al patio de la casa, donde el fantasma le dijo que se pusiera a cavar. Bajo el suelo encontró enterrado un pequeño cofre lleno de oro y joyas. En el momento en que fue desenterrado, su esposo se desbarató, convirtiéndose en polvo. Finalmente había hecho algo bueno por su familia y ahora podía hallar el descanso eterno. María y sus hijos vivieron sin preocupaciones. El resto de sus vidas. ¡Pasusú! ¡Ja, ja, 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 ja!